Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de expareja para esta primera quincena. El tarot te va a contestar, Cáncer, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Vamos a ver qué pasó durante toda esta primera quincena y lo que le resta de ella. Para eso vamos a utilizar baraja egipcia para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con baraja Rider White, sacamos consejo de Lenormand y Oshosen, ¿sí? Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Sacamos ahora las Rider White. Te recomiendo, Cáncer, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Si tu Sol, Luna o Ascendente son Cáncer, este video claramente aplica a vos. Y si te sentís súper identificada con la energía, puede ser una lectura espejo tranquilamente. Bien. Como siempre digo, Cáncer, esto es una lectura general, conectá con el mensaje del tarot que tienes para tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro canceriano o canceriana. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Y, por supuesto. ¿Qué? 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 Cayo, esta carta la vamos a dejar fluir Es súper positiva Y ahora sacamos Lenormand La montaña, wow Buena lectura, te salió la verdad cáncer, sí Bien, vamos a comenzar con la interpretación Pero antes te quiero pedir que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming tarot en vivo No te los pierdas Pincha acá arriba, te dejo un video del video Cara a cara del vivo Cara a cara que estuvo súper divertido Compartí este video con algún amigo o amiga Que esté necesitando una lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like Para lecturas privadas Escribime un mail a supernova.tarot.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos Así que bueno, ahora comenzamos En cuanto a los sentimientos Bueno, habla mucho sobre una persona Me sale la persuasión y la fuerza que son la misma carta O sea, me salieron en cuanto a los sentimientos Todos cercanos mayores Así que le mueves el piso Le mueves el piso claramente Habla mucho sobre una situación muy ambigua O vos comes de la mano de él O él come de tu mano Mucho control de la situación Mucha situación Mucha situación de Más vale maña que fuerza ¿Sí? Donde Son dos energías que súper chocan Y claramente Yo creo que esta persona siente que Uno de los dos siempre tiene la razón Claramente habla mucho sobre ver las cosas De otra perspectiva Tomar una decisión De que esa situación en la que ustedes vivieron Finalice ¿Sí? Me salen dos torres Es una relación que terminó Pero independientemente de que yo te podría decir Que pases página ¿Sí? Yo creo que esta persona claramente En este momento Quiere estar sola Estamos hablando de De estar solo Sola De aprender De sanar Porque hay mucho por sanar De seguir adelante Independientemente de la situación Que ya se haya dado ¿Sí? Porque la reina de bastos Habla de una idea Súper Formada Y donde se toma acción ¿Sí? Es una decisión tomada ¿Bien? Donde esta reina Si pudiera Lucharía Para que esto se dé Pero sabe que ahora Es el momento de fluir Es el momento de que Cada uno esté por su lado Para Aprender Del paso Aprender Claramente La torre que me sale dos veces Es en la acción Y en los sentimientos Habla mucho Sobre Desprenderse De esos Sentimientos Errados ¿Sí? De tomar la decisión Y soltar De dejar las cosas Que no funcionan Atrás De hacer las cosas De manera Diferente De soltar De soltar algo viejo Algo que no te ayude Evolucionar Y el colgado Nos habla De ver las cosas De manera diferente Desde otra perspectiva No como lo estábamos Viendo ahora Como que de una manera Muy cerrada Tiene esta persona De ver las cosas Y claramente Hay un Amplio Mundo De De imaginación De vistas De visualización De ver las cosas Diferente Cada persona Tiene su diferente Perspectiva Realmente Hubo una unión Que no Fluyó Que no Perduró Por Los diferentes Modos De perspectiva Claramente También En los pensamientos Me sale la carta Del crepúsculo Que Es la luna De los arcanos mayores Y la luna Habla mucho sobre Situaciones Que están ocultas Situaciones Que uno No entiende O que Le ocultan O que no le dicen O Que bueno Que no se supo O Algo engañoso O hacerse la cabeza Demasiado También Celos Habla mucho también Desilusión Desconfianza Full Falta de compromiso Me sale la carta De los enamorados Invertida La carta de la templanza Que son las llamadas También invertida Yo creo que Claramente Este ex O esta ex Decidieron Seguir adelante Con sus vidas No veo acción Realmente En lo que es Regresar Al contrario Me sale El arcano mayor Del loco La acción Es una persona Es una persona Que tiene el pensamiento De seguir adelante ¿Sí? Y el loco Habla de la aventura De conocer gente nueva De Del fin De una etapa Tiene ganas De aventura De experiencias Proyectos nuevos Nuevas Expectativas Perspectivas Nuevas Historias Está en la búsqueda De lo que quiere ser Esta persona Claramente ¿Sí? En cuanto a la carta De los yo ser Me sale la carta De fluir Y bueno Más allá De que bueno Hay que Aceptar El momento Que uno está pasando Y poner las cosas En mano Del universo Para que se encargue De O desvanecer Todo esto Y que quede Como un recuerdo Que ustedes Vuelvan a reconciliar No se vea Reconciliación Por el momento cáncer Es la realidad Sino que bueno Hay que dejar fluir Soltar Esa es la carta Soltar Acá también Y Y bueno Claramente Una relación Karmática Que estuvo En tu vida Para que aprendas Para que tomes La próxima vez Otras decisiones O te fijes En otros detalles ¿Sí? Habla mucho Sobre aprender El uno O sea Que cada uno Aprendió De esta relación Tampoco estamos Viendo desinterés De parte de esta persona Pero si decidió Seguir adelante Con su vida Está claro Y bueno Las emociones Claramente Las tiene Como un recuerdo Un anhelo De lo lindo Que estuvo En su momento La relación Y en cuanto Y en cuanto a la montaña Estamos viendo El miedo Al compromiso El momento Que no No es el propicio Donde Es el momento De que cada uno Este por su lado Y se medite De una manera Profunda Sobre lo que Ustedes Vivieron ¿Sí? Así que bueno Cáncer No hay mal Que por Dios No venga Claramente Esta persona Pasó por tu vida Para dejarte Una enseñanza Para que vos Madures Y evoluciones Como individuo Vamos a ver Que pasa Con la próxima Lectura De la segunda Quincena De diciembre Dejame Tu comentario Si conectaste Conmigo Cáncer Acá abajo Del video No te olvides De compartir Este video A algún amigo O amiga Para que también Tengas su lectura De tarot Si todavía No te suscribiste Hacelo Activa la campanita De notificaciones Así Te avisa Cuando estoy online Mañana hago un vivo Te espero ahí Cáncer Te mando Un beso enorme A no bajar Los brazos A seguir adelante Con tu vida Que seguro Es maravillosa Que tengas Una linda semana Hasta luego Cáncer Dame tu apoyo Con ese super like Hasta luego